para hacer su presencia el próximo mes de junio aquí en la Arena Monterrey. Llegó a México uno de los circos más antiguos Ring Ring Brothers, Varnion & Bailey, denominado el mayor espectáculo del mundo. En su edición 143, el circo traerá a la Arena Monterrey el show Una Aventura Sorprendente. Para realizar este espectáculo, trabajan en escena y tras bambalinas 300 personas y participan cerca de 70 animales. La gente puede ver la mujer bala humana, tenemos también a Tabayara con los tigres, tenemos de King Charles Troop, tenemos el péndulo de la muerte con cuatro personas, una es una mujer increíble, los payasos, los perros y todo más que el espectáculo más grande del mundo puede dar a ustedes. Antes de disfrutar del show, el público puede convivir con los animales y las personas que participan en la pista, ahí les cuentan sus experiencias, se toman fotografías e inclusive realizan pequeños actos circenses. De una familia para divertir a familias completas, es la esencia de este espectáculo que estará en Tierras Regias del 11 al 15 de junio. Que estar acá es un honor, Ringling Brothers es una familia y era mi sueño desde niña, entonces le puedo decir que para mí es un honor estar acá con ustedes de Monterrey, especialmente en México, haciendo el espectáculo más grande del mundo. Suspenso, emoción y la magia del circo tradicional es lo que usted verá en el Ringling Brothers. Damas y caballeros, niños de todas las edades, yo soy Andrew McLean y los quiero invitar a Ringling Brothers en Burning Bailey, una aventura sorprendente en Monterrey, los invitamos al único y al mejor show del mundo. El único y el mayor show del mundo. Con imágenes de José Luis Aguilar a Matt Cantú, Televisa Espectáculos.